Bienvenidos al primer partido de pacientes del Hospital Universitario de Torrejón en colaboración con el Inter Movistar Fútbol Sala. Por favor, todos en pie y un fuerte aplauso para recibir a los pacientes de los pacientes para recibir a los jugadores del Hospital Universitario de Torrejón. Un evento muy especial por y para nuestros pacientes con el que celebramos el 13º aniversario. Ellos nos enseñan que no hay barreras cuando se trata de esfuerzo, lucha y trabajo en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!